Hoy en Misión Posible queremos comentarles un artículo muy interesante que se llama Offshoring más inteligente. ¿Qué es el Offshoring? Es el traslado de servicios, de staff, de una compañía al exterior en donde encuentran condiciones mucho más convenientes para el desarrollo de los mismos. Este artículo, que es de la Harvard Business Review, edición latinoamericana, lo que postula básicamente es que las compañías están cambiando la forma de trasladarse y que tienen que entrar en una nueva fase y esa fase implica considerar determinados aspectos que hasta ahora no habían sido considerados. Este estudio, este artículo que hace la autora, lo que dice específicamente es que en el mundo hay países que están recalentados en la demanda de los talentos. ¿Por qué? Porque como ha sucedido con India o con algunos países de Europa Oriental, han ido demasiadas empresas a instalarse y han demandado el mismo tipo de talentos y eso ha hecho que esos talentos no se encuentren en la cantidad necesaria y que la infraestructura haya explotado y que haya crecido más de lo que se puede responder. Y por el otro lado, que los costos de los salarios han subido más de lo que les permite la competitividad a las empresas. Entonces, un estudio de McKinsey, Global Institute, lo que determinó es que hay entre 18 y 28 países, muchos de ellos en Latinoamérica, que son una propuesta interesante. Dentro de estos está Argentina. ¿Y qué es lo que dicen? Que hay 6.400.000 profesionales aproximadamente, jóvenes profesionales, universitarios, que estarían en capacidad de brindar las habilidades que estas empresas que se trasladan por el concepto de Offshoring están requiriendo. Y además, el 90% de ese tipo de profesional está dispuesto a aceptar un salario adecuado para la competitividad de las empresas. Para hablar sobre este tema y otros aspectos básicos de este artículo, es que hemos invitado a Ramiro Julián, que es abogado, pero además es partner de Taurus Investment y presidente para Argentina y a su vez es codirector del Parque Austral, que es un parque científico, tecnológico y empresarial. Le vamos a pedir a Ramiro que nos diga cuál es la diferencia entre un parque científico, tecnológico y empresarial versus al clásico industrial. Bueno, básicamente está dado por el uso final que tienen las empresas que se instalan en él. En un parque industrial el principal objetivo es la industrialización de productos. En el parque tecnológico, científico, tecnológico, empresarial, lo que se busca es el desarrollo de capital intelectual. Es decir, en todo caso, industrias o empresas o proyectos sin chimenea que de alguna forma tienen un valor intelectual y no industrial, que por otro lado es el nuevo paradigma. Cuyo producto es el talento y no un bien. Exactamente. Hoy recién lo hablábamos, hay mucha información en el mundo. Sí, y vamos a presentar a nuestro otro invitado, que es Cristóbal von der Fech, que es el miembro de la Comisión de la Cámara de Austria y además de Comercio Argentino-Austríaca y además es titular del estudio de abogados que lleva el nombre de Lernhard, Dietl, Graf y von der Fech. Sí, y vas a... No, te decía que estábamos comentando que hoy hay mucha información en el mundo, es casi el aire que respiramos, pero lo que es importante es la habilidad de procesar esa información, de convertir ese activo, convertirlo en un capital, en este caso capital intelectual, ¿no? Que es básicamente lo que está movilizando también este movimiento de offshoring que estabas describiendo. Que estabas describiendo. Y recordemos que el parque de ustedes, el parque austral, está en Pilar, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Correcto, el parque está muy cerca del centro, en este caso el centro es la Universidad Austral, así como se desarrolló... Porque es el centro del conocimiento. Se desarrolló el Silicon Valley y otros parques en el mundo, asociados a una universidad, así se está desarrollando el parque austral, asociado a la Universidad Austral y a la fábrica de conocimiento, ¿no? O de talentos, que es una condición, te diría, sine qua non, para que un parque y una estructura como esta tenga éxito y sustentabilidad. Y recordemos, como dice muy clara la autora en este artículo, que es el centro también de necesidad core básica de las empresas que se dedican a hacer el offshoring, ¿no? Por supuesto, o sea, todas las empresas necesitan una infraestructura que tiene que estar orientada a servir sus necesidades, que son distintas a las de otro tipo de actividad, ¿no? Recursos humanos en forma amplia, infraestructura de comunicaciones, seguridad y, bueno, toda una serie de servicios que en forma mancomunada o compartida son mucho más eficientes que si los fuesen a comprar o contratar en forma directa, ¿no? Exacto. Cristóbal, básicamente, primero dinos, ¿qué hace la Cámara o qué servicios ofrece la Cámara a sus asociados? Bueno, la Cámara de Comercio Argentina Austríaca es una Cámara sexagenaria, creo que cumplió hace 62 años. La Cámara de Comercio Argentina es una típica Cámara binacional, en el sentido de que aglutina empresas y personas de alguna manera vinculadas al quehacer argentino-austríaco. En ella hay socios con actividad industrial, socios con actividad comercial, representaciones y, por supuesto, también estudios profesionales de todo tipo que se dedican a asociar a estos socios, ya sea los socios locales que desean, de alguna manera, contactarse o comerciar con Austria, abriéndole los mercados y, por otro lado, las empresas austríacas que existen en el país, facilitarles el subestablecimiento en el país. Y ahí es donde surge la interrelación entre la Cámara y el Parque Austral, ¿no? El Parque Austral es uno de los adherentes o socios de la Cámara y, como tal, obviamente, existe una complementación en el sentido de que para nosotros nos parece un proyecto muy interesante, muy moderno y altamente recomendable para ciertas actividades, más que nada servicios o industria muy liviana, todo lo que sea software, lo que es, en fin, telecomunicaciones y actividades que no requieren el contacto diario con gente, ¿no? Y es una manera de salirse del centro de la ciudad siempre con tanto bullicio. Austria hoy está teniendo, vaya, hace tiempo, políticas activas de gobierno para fomentar las inversiones extranjeras y los desarrollos de proyectos. ¿Por qué no nos contás sobre eso? Sin duda. En el exterior, ¿no? Exacto. Austria, en realidad, hasta hace no tanto tiempo, más bien se desarrollaba hacia adentro o hacia países inmediatamente vecinos, ¿no? Pero desde que Austria ya no es un país casi fronterizo por el problema de la, digamos, de la cortina de hierro, con la caída de la cortina y luego con la adhesión de Austria a la Comunidad Económica Europea, pasó a ser un país mucho más activo internacionalmente y notamos que cada día más, inclusive en la Argentina también. Ramiro, desde ese lado, ¿qué es lo que ustedes tienen como diferencial? Empezaste a hablar de la tecnología, pero ¿qué es lo que tienen como diferencial el parque austral versus otros parques de Latinoamérica? Básicamente el gran atributo del parque austral es estar en Argentina y estar en asociación con la universidad austral y con entidades como la Cámara, que apoyan de alguna forma a todas las empresas detrás de una visión común, porque nosotros hemos construido una visión común junto con la iniciativa privada, el mundo académico, las empresas, el gobierno, que fomenta generar un espacio para facilitarle a las empresas que están haciendo offshoring para instalarse en el país. Y los beneficios, hoy te diría que están dados por la población, la capacidad educativa que tiene Argentina es de muy buen nivel, el nivel de inglés es muy alto, la infraestructura que se ha desarrollado en las telecomunicaciones y fibra óptica es de primer mundo, la franja horaria, el hecho de estar en una misma franja horaria con respecto a los países centrales es un atractivo, y el hecho de diversificación, o sea, hoy el mundo, hoy el concepto de diversificación a nivel financiero vos lo conocés y es algo conocido por cualquier financiero, hoy el capital intelectual también es diversificable, y de hecho hay muchas empresas que están en India, que están invirtiendo y desarrollando cosas acá, y viceversa, porque hoy la clave es tener un capital, un portfolio de capital intelectual diversificado en el mundo, y aprovechando los beneficios, las coyunturas y también las situaciones de largo plazo que se dan, como puede ser en el caso de Argentina, para cierto tipo de industrias. Nos vas a contar más sobre el parque industrial y sobre las empresas austríacas, pero en más misión posible en el bloque que viene.